Un cordial saludo para todos. En este momento en el municipio de Soacha ya hemos llegado al 100% de la ocupación de camas UCI COVID y de UCI de otras patologías. Es muy grave para la situación de la salud. En este momento quiero pedirle a toda la comunidad en general que tengamos por favor una gran responsabilidad individual. Tenemos que cuidarnos. La salud de cada uno de nosotros está en nuestras manos. El COVID-19 está llegando a su máximo pico en Colombia. Así que todos a cuidarnos. A tener el tapabocas y el lavado de manos frecuente es una de las herramientas que tenemos para poder salvaguardar nuestras vidas. Agradecemos todo lo que nos puedan ayudar porque hoy no tenemos como recibir un solo paciente más en la UCI de nuestra ciudad. Muchas gracias.